Hola crowdfunders, hoy hablamos de crowdfunding para artistas, pero cuidado, 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 si no eres artista no te vayas, porque el crowdfunding nació en el mundo artístico y gracias a ello tenemos un montón de empresas y startups que están lanzando sus proyectos con esta metodología, así que quédate por favor, porque vamos a ver crowdfunding para artistas, pero seguro que podrás aprender un montón de claves para tu proyecto, sea artístico o no. Y ya lo sabéis, si queréis un montón de claves cada semana para vuestros proyectos, no os olvidéis de suscribiros a este canal de YouTube y también darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo, hacemos un montón a la semana con un montón de claves y no os los podéis perder. Y ahora sí, como siempre, vamos a por ello. Pero vamos a ver, si esto que dicen de crowdfunding, que para mí es pues recaudar dinero, se ha hecho toda la vida, se ha hecho toda la vida, un barrio que necesitaba pues arreglar la carretera, pues oye, un poquito de aquí, un poquito de allí, un poquito de dinerito, venga, se hacía, queremos organizar una fiesta en el pueblo, pues venga, un poquito de dinero lo da la señora Manuela, otro del señor Pepe, se hace, es que no sé por qué se complica tanto la vida, si esto es muy fácil, esto de toda la vida, ah, que se hace por internet, bueno, déjate de historias que esto se ha hecho toda la vida, a mí no me líes. Bienvenidos y bienvenidas al canal de Vana con YouTube, hoy hablamos de crowdfunding para artistas y como os decía, esto está en la misma génesis del crowdfunding, así que podremos aprender cómo funcionaban esas primerísimas campañas y también las campañas artísticas que se han ido lanzando, con ejemplos reales, con tres ejemplos que nos darán un montón de claves interesantes, ventajas, inconvenientes, plataformas también que podemos usar y todo en general. Vamos a verlo, como siempre, y ahora lo vamos a empezar a hacer con ayuda de la red de redes. Bien, crowdfunders, empezamos con esta fantástica, increíble, maravillosa presentación. Lo primero, un poquito de introducción, porque sí, el crowdfunding empezó en el mundo de la música. De hecho, el grupo Marillion es el primer caso documentado de crowdfunding realizado por internet. ¿Por qué es importante esto? Básicamente, porque todos los casos anteriores, por ejemplo, el pedestal de la estatua de la libertad, o por ejemplo, el típico disco de extremo duro que se financió también con pequeñas aportaciones, son ejemplos de antes de internet. Entonces, no son comparables, porque ahora las campañas que vais a lanzar estarán en una plataforma, o serán en vuestra propia página, pero siempre en internet. Así que todos los elementos de marketing online, por ejemplo, no estaban presentes en los ejemplos clásicos de antes de internet. Así que mucho cuidado con dónde ponemos el inicio, la génesis del crowdfunding moderno. Y para mí, está en Marillion. Si nos vamos a Wikipedia, tenemos, evidentemente, diferentes resultados. En el caso de la Wikipedia española, en el micromecenazgo, nos hacen referencia, como os decía, a Marillion y también a Extremo Duro, con esta frase que, bueno, hablan un poquito de cuándo hicieron este disco gracias a participaciones, micro participaciones, de un montón de sus fans, que llegaron a recordar, cuidado, 250.000 pesetas. Así que no estuvo nada mal esa campaña. Cuidado, no penséis en euros, ¿eh? Pesetas, pesetas, de esas antiguas. Bien, vámonos un poquito a lo que pasa en la Wikipedia inglesa, donde vemos, o en inglés, donde vemos que aquí sí que hacen mucha referencia a Marillion. Y algunos casos anteriores a internet, que evidentemente también hay que tener en cuenta, pero, pero, evidentemente, no todo lo que es, digamos, clave en estos ejemplos de antes de internet, son aplicables a los ejemplos de ahora, de hoy en día. Como os decía, también es importante que tengamos en cuenta que en Kickstarter, la mayoría de campañas lanzadas son de categorías artísticas y musicales. Y esto va en contra de lo que la gente se piensa. Porque sí, la gente dice, no, es que mira, es que Kickstarter es solo de tecnología. No es verdad. Es que te vas a estadísticas, que lo tenéis muy fácil en el footer de la plataforma, y para que veáis, pues ya son 6.000 millones de dólares recaudados, y 200.000 proyectos con éxito. Del total de proyectos, porque cuidado, tienen un porcentaje de éxito relativamente bajo, del 36%, del total de proyectos lanzados, que veis aquí, que son más de 530.000, la mayoría son de categorías artísticas. Por ejemplo, tenemos diseño, que podríamos considerar que es artístico, cine y vídeo, música, publicaciones, también tenemos arte, también tenemos fotografía, y si sumamos estas categorías, son más número de proyectos que, por ejemplo, tecnología, que es la que realmente ha recadrado más, y por lo tanto, por la que más se le conoce a Kickstarter. Pero cuidado, no olvidemos que el volumen de campañas también nos marca la importancia de una categoría determinada, y aquí, evidentemente, el arte gana. El último punto, el fenómeno fan. ¿Por qué se explica el éxito y también la génesis del crowdfunding en Internet con los artistas? Por el fenómeno fan. Porque todos los grupos tienen los fans, una fanbase, que se dice una base de fans, que pueden apoyar cualquier lanzamiento del grupo. De hecho, el caso de Marillion fue que los fans del grupo en Estados Unidos, pues financiaron una gira del grupo por Estados Unidos. Entonces, es muy importante que ese fenómeno fan, que está muy presente en los artistas, pero no tanto en los emprendedores, pues lo tengamos presente y aprendamos, los que no tenemos esa comunidad, a crearla antes de lanzar nuestra campaña. Seguimos, porque ¿qué significa hacer crowdfunding para artistas? En primer lugar, producir lo que no puedes producir. Ese disco que no tiene recursos, o que a lo mejor no sabe si a la gente le va a gustar. Esa obra de teatro, ese, por ejemplo, documental. Y el crowdfunding es ese punto de inflexión que hace que esa obra que tienes en mente pueda llegar a ver la luz. En segundo lugar, libertad creativa. No dependes de productores, no dependes de productoras, no dependes de al final quien tiene el dinero para poder producir algo que a lo mejor eso te resta libertad creativa. Muy importante este aspecto. Y lo último, escuchar. Poder escuchar a tu base de fans, poder escuchar a tus fans e incluso crear algo colaborativamente. Que ellos y ellas te digan, es que quiero que el disco sea así, o que la portada sea asá, o que metas esta canción que no tenías claro si vas a meter o no. Todo esto es fundamental para cualquier artista. Es un marketing de relaciones, un marketing relacional que nos va a generar muchos beneficios en nuestra marca como artistas. Y también para cualquier proyecto, ¿eh? Cuidado porque las claves sirven para todos los proyectos aquí. Segunda clave, tenemos cuándo hacerlo. Bien, importante, ya lo sabéis, los que me seguís hace tiempo, el prototipo siempre. Aunque hagas, por ejemplo, un disco, me diréis, para ti, es que yo no tengo el disco hecho, si no, no haría crowdfunding. Pues, oye, cúrate las maquetas, cúrate algunas canciones y súbelas a internet y a ver cómo la gente responde. Eso sería un prototipo de ese disco. Las primeras canciones que ya saques, que ya compongas. En segundo lugar, el tamaño de la comunidad, cuidado. Porque debemos tener muy claro que, por ejemplo, para recordar 5.000 euros, con una contribución media de 40 euros por persona, que es la contribución media más habitual, nos harán falta 125 contribuciones. Y eso, si lo llevamos a mi estrategia, que ya la conocéis, de captar correos a través de una landing page antes de lanzar tu campaña de crowdfunding para filtrar tu audiencia, significaría 250 correos en pre-campaña antes de lanzar. Si lo traducimos a visitas, serían 6.250 visitas en tu página de crowdfunding. Así que, cuidadito, porque con estos números ya os daréis cuenta de que no vale cualquier objetivo para cualquier comunidad. Debes tener los números hechos y ver si realmente es viable o no tu lanzamiento. Y ahí sabrás cuándo lanzar tu campaña de crowdfunding. Tercera clave, ejemplos. Tenemos tres de mi cartera, clientes míos. Nando, que es Nando Dix Control, por si no le conocéis. Si os gusta este tipo de música de los años 90. Pues aquí tenemos este ciudadano, Fernando Gallego, un documental brutal que ya podéis ver. Y aquí tenemos un proyecto artístico 100%. Un documental que funcionó muy bien la campaña. 16.845 euros. Y la, digamos, parte de recompensas era la descarga del documental. También, evidentemente, una fiesta limitada para mecenas. Que, evidentemente, en este caso concreto tenía mucho sentido. ¿Vale? ¡Fiesta! También una camiseta. Y otros extras. Que lo más importante aquí, como siempre, es la columna vertebral. Lo más importante de este proyecto era el documental. Por lo tanto, oye, tener sesiones inéditas llenando el pack fiesta. Que, bueno, era una celebración extras en todo lo que es el documental. Esto es lo clave y fundamental que debéis trabajar en vuestro proyecto de crowdfunding artístico. Y también, si no es artístico. Es decir, esa columna vertebral, el producto principal es lo que debe realmente lucir en vuestras campañas de crowdfunding y en vuestras recompensas. No empecéis a meter aquí solamente tazas y extras de merchandising que no tienen ningún sentido. Vamos a por el segundo ejemplo, que es Suakai Revolution. Es un proyecto muy bonito porque lanzamos con esta campaña tres discos en tres meses. Es un reto porque normalmente las campañas de crowdfunding es mejor enfocarlas solamente en un lanzamiento. Pero en este caso, Suakai me vino con esta propuesta de tres discos en tres meses y la lanzamos y tuvimos mucho éxito. 17.000 euros. Cuidado, cuidado, para toda la gente que nos está siguiendo, sean artistas o no. La media de recaudación suele ser 5.000 euros en la mayoría de plataformas. Podéis usar, por ejemplo, Verkami, que es la plataforma que estáis viendo. Podéis usar Kickstarter también, ¿por qué no? Podéis usar Indiegogo, podéis usar Goteo, podéis usar casi todas las plataformas de recompensa. Evidentemente, habrá algunas plataformas que tienen más campañas artísticas y culturales. Es el caso, por ejemplo, de Verkami, que tiene un montón de proyectos de esta categoría. Y ayuda, ayuda. Porque, por ejemplo, si te sacan en la newsletter de la plataforma, eso, obviamente, pues vas a tener una base de seguidores de esa newsletter, de suscriptores, que estarán más cerca de tu proyecto cultural porque son mecenas de proyectos culturales. Así que cuidadito con este aspecto que hay que tenerlo en cuenta. Aquí, pues en discos, es muy importante, pues descargas digitales, el CD, evidentemente, packs, en este caso un pack con los tres CDs y otros puntos importantes que al final, otra vez, se centran en el producto que estamos hablando. Es decir, en este caso, en tres CDs magníficos de este grupo. Vamos a por el último ejemplo, que es este acte miembro de la Escuela de Música, para que veáis que emprendeduría y mundo artístico no están tan lejos. Aquí tenemos una academia online para aprender música. Es decir, tenemos una persona que es músico profesional, Xavi Lasal, que crea una escuela de música, un membership site, un sitio web por membresía, donde la gente puede comprar las sesiones para tener dos meses y hasta un año de membresía en su campaña de crowdfunding. Y gracias a ello recauda 22.000 euros y lanza esta academia online. Claro, antes de eso, Xavi había hecho un montón de sesiones gratuitas de formación para que la gente conociera cómo enseñaba y qué estilo iba a tener su escuela de música. Es decir, importantísimo este aspecto. Vamos a por la cuarta clave, ya encarando la recta final, que son las ventajas de hacer este tipo de crowdfunding. Pero antes, 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 por favor, si os gusta este tipo de contenido, un fuerte like para que así me entere que este vídeo os gusta, para que ayudéis un montón al canal y pueda crear más contenido relacionado con el mismo. Como os decía, ventajas, menos riesgo, porque tenemos el dinero antes de producir, así que es un riesgo muy, muy bajo, comparativamente con producir algo que no sabes si la gente va a querer o no. En segundo lugar, mayor control, mayor control porque tienes todos los números controlados, toda la producción controlada y tienes el dinero antes de empezar a producir, así que perfecto. Y es escalable, sí, porque puedes usar el crowdfunding a medio y largo plazo. Puedes hacer un disco, 10 discos, 25 discos por crowdfunding. Y una vez tu comunidad entienda cómo funciona el sistema, pues evidentemente cada vez va a funcionar mejor tu campaña. Quinta clave, los inconvenientes. Si los hay, por eso lo pongo en interrogante. Si no tengo dinero, ¿puedo hacer crowdfunding? Sí, hay muchos casos. Si vemos, por ejemplo, categorías de, digamos, creatividad, como los videojuegos, Tim Shaffer, que es un productor de videojuegos que tiene dinero, lanzó una campaña de crowdfunding porque dijo, yo pongo la mitad, pero la otra mitad que la ponga la comunidad, si no, no hago mi videojuego. En el caso de Double Fine Adventure, actual Broken Age. Pues oye, tiene todo el sentido del mundo. ¿Es de menos calidad hacer crowdfunding? Porque esto lo he oído. No, es que si haces crowdfunding, da sensación de cutre. ¿Pero qué es esto? ¿Qué cutre de qué? Si tú lanzas un proyecto con tu comunidad, puede ser todo lo cualitativo del mundo. Puede ser con una calidad tremenda. El video ser perfecto, producir con unas calidades enormes, poner un objetivo de recaudación que te permita producir con esas calidades, etc. No tiene nada que ver. Y en otro lugar, ¿la gente está cansada? No, es que he oído que la gente está cansada de esto del crowdfunding. Oye, estará cansada depende. ¿Para qué? Porque para ir a la Apple Store a comprar iPhones, a lo mejor la gente no está cansada. Entonces, cuidado, no estamos cansados. Depende del producto, depende del público objetivo al cual vayamos a trabajar, depende en definitiva de cómo hagamos las cosas. Vamos a por la sexta y última clave que son las conclusiones. Es muy recomendable hacer crowdfunding en cualquier caso y para los artistas en particular, por supuesto que también. Puede ser a largo plazo, acordaos este punto porque es muy importante. Y la comunidad lo agradece porque al final, en definitiva, la gente está participando en la creación de algo nuevo. Y eso es mucho mejor que simplemente consumirlo. Bien, ¿qué os ha parecido el contenido del vídeo de hoy? Espero, confío y deseo. Y ya sabéis que para mí es lo más importante, pues que todas estas claves las apliquéis a vuestros propios proyectos. Bien, crowdfunders, ¿qué os ha parecido este pedazo de trozo de cacho de vídeo? Pues ya lo sabéis, si queréis un montón de vídeos cada semana para vuestros proyectos con un montón de claves, no os olvidéis de suscribiros a este canal de YouTube y también darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Hacemos un montonazo a la semana y no se os podéis perder. Además, muy importante, cualquier duda, sugerencia, si queréis compartirme campañas para que yo las comparte en el canal, aquí abajo, en la sección de comentarios de este vídeo. O si no, también podemos comentar lo que queráis a través de Banaco.com, que es vuestra web de referencia en materia de crowdfunding, con tutoriales, un montón de contenido exclusivo para suscriptores y suscriptoras, premium de la web y, por supuesto, todo el contenido de mis consultorías de crowdfunding. Gracias, gracias y mil veces gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, va, suscríbete, que sí, que te irá muy bien. Va, o mírate otro vídeo y luego te suscribes, me da igual. Pero venga, que te lanzaré un montón de claves. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Por qué digo yo? ¿Y esto qué hacen los políticos, eh? Los políticos de, ay, mi campaña, no sé qué, venga por ahí a ver, tal vez sería crowdfunding, ¿no? Es que de verdad, ponen unos nombres tan raros, pero están por todas partes, están por todas partes de toda la vida. Sí, y ahora dicen también que está por internet, pues oye, habrá que hacerlo, ¿no? Pero oye, esto debe ser fácil, ¿no? Digo yo, a mí el van a hacer, te explica cosas claras, yo, déjate de historias. Yo me voy a subir aquí un proyectito, eh, en Verscamis de esos y a ver qué pasa. Porque sí, sí, es que toco la guitarra, ¿sabéis? Toco la guitarra y el ukelele también. Y bueno, quería aquí sacar, pues, un disco, un disco, que se iba a llamar Canciones del Ayer, y si os gusta, podéis participar. Que si tengo ya alguna canción... No, no, todavía no, todavía no, pero ya las tendré. Da igual, vosotros me hacéis el dinero, eh, y yo hago el disco y ya lo escucharéis luego. ¿Qué os parece, eh? O en plan, ¿no? Que pre-campañen y que pre-campañen. Venga, va, vamos a ver, Scami.